Muy pero muy buenos días, bienvenidos, viernes de prosperidad, de fortuna, de opulencia. Hoy es el día de amado Arcángel Uriel y la protección del amado Arcángel Miguel, el príncipe de las milicias celestiales que crea un círculo electrónico de protección alrededor de nosotros, de nuestra familia, diciéndole a todo lo malo, no pasarás. Dentro de este círculo de protección solamente hay luz, amor, prosperidad, fortuna, de parte de nuestro Padre Celestial para todos nosotros que somos sus hijos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y este diciembre nos va a visitar el ángel de la Navidad. Y ya estoy haciendo la invitación, ya les estoy haciendo la invitación para que me acompañen en este gran ceremonial. Un ceremonial muy importante porque es sembrar las semillas de lo que vamos a recoger en el próximo año. Ahí hacemos las peticiones para el próximo año. Así de que los que deseen participar del ceremonial, por favor envían un mensaje de texto al WhatsApp 321-458-6694. Mensaje de texto, por favor nos llamen. Y sí, van a ser los que me van a acompañar así como estamos haciendo el programa. Me acompañan aquí haciendo la oración, los decretos, 10 de la mañana. Yo este fin de semana les confirmo la fecha y todo exactamente para que me puedan acompañar. De todas formas, una vez realizado el ceremonial, el documento, el video queda disponible única y exclusivamente para los que se inscriben en forma correcta. Queda durante ocho días el video del ceremonial para que lo puedan ver nuevamente, lo puedan repetir y puedan seguir los pasos hasta que puedan entenderlo bien, para que puedan enviar muy bien las peticiones, para que puedan interiorizar muy bien las oraciones. Y a su casa les llega un super kit con elementos súper importantes para que la prosperidad llegue a su casa, la salud, el amor, todo lo que necesitamos para continuar en este camino espiritual. ¿A qué número de WhatsApp? Hay que solicitar los informes al 321-458-6694. Hoy es el día del Arcángel Uriel y como todos los días hacemos la petición de que sea la Virgencita María la que interceda por nosotros, por nuestra familia, por nuestros familiares que se encuentran delicados de salud. Vamos a hacer la siguiente oración, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, amén, amén. Nos colocamos en modo oración, cerramos los ojitos, unimos las manitos, respiramos profundo y relajadamente y decimos lo siguiente. En la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Virgencita María, salud de los enfermos, te pedimos que nos brindes la gracia de la salud física, la gracia de la salud mental, la gracia de la salud espiritual. Virgencita María, nuestra alma estará sana si tú nos ayudas a estar en paz, a amar a nuestro prójimo, a perdonar siempre. Virgencita linda, madrecita buena, ilumínanos para sentirnos acompañados por ti, en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, al irnos a descansar, a escuchar tus dulces palabras de consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu hijito Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por acompañarme todos los días en hacer la oración a la Virgencita María, a recibir el día con oración, a recibir con esa alegría de estar en este planeta luz tierra, para agradecerle a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial y a todos sus seres de luz. Por favor, coloquen en los comentarios el apellido de la familia y amén, amén, amén. Les voy a contar lo que pasó, es que a mí me parece muy bonito ser agradecido. Es importante, en la medida en que nosotros agradecemos, así papá Dios nos va entregando cada vez más, más y más bendiciones. Lo que pasó el día miércoles, porque lo que pasó el día de ayer, jueves, el informe lo vamos a entregar en la tarde. Así que esto es lo que pasó el miércoles, porque creo que pasó algo tan importante, que pues vale la pena que nosotros lo recordemos aquí, porque Richie, el de los miércoles, entrega en la mañana el 12.75, y Richie lo entrega en la madrugada, y sale en la noche, con lotería del Meta, y me da mucha alegría porque con este número ganaron bastantes, bastantes, bastantes personas. Dice que Richie, muchas gracias, y ahí está la prueba de cuando Richie lo entrega, y ahí, ahí, cuando la señorita ya en Villavicencio, dice el número ganador, 12.75, lotería del Meta para Richie. Pues muchísimas gracias a la gloria, que ese número sí está en el magazine. Este no lo busquen aquí en los videos de la madrugada, porque solamente lo tienen los que nos acompañan en los ceremoniales. Paisita Día, 16.89, que lo entrega el Hada Gloria. El Hada Mágica también entrega el miércoles el 5.77, que es número recomendadísimo. Sí, se colocó una señita ahí, ahí. Si ustedes miran el video del miércoles, se van a dar cuenta que hay una señal muy importante, y sale con la lotería de la Cruz Roja. Sí, la Cruz Roja jugó el miércoles porque el martes fue día festivo, entonces los días festivos se trasladan al otro día, aunque la Lotería del Huila jugó no el miércoles, sino el lunes, un día antes. Pero la Cruz Roja entregó el 5.77 y de este número, este número sí la pela fue grande para las casas chanceras, porque fue muchas, muchas, muchas personas las ganadoras felices que ya cuadraron su Navidad. El 1.53 también lo entrega Richie en la madrugada, y sale con Lotería del Valle, 1.53, vea qué bueno, otra Lotería, Lotería del Valle. Y el Sinoano para nuestros hermanitos de la Costa, 3.51, también lo entrega Richie en la madrugada del miércoles, y sale 3.51 con el Sinoano, vea, ahí está muy bien, ¿qué tal esas bendiciones? Muchas, muchísimas gracias a todos los seres de luz, a Papá Dios, en el nombre de él, la adoración para él, el agradecimiento para él, y para todos los seres de luz, por la intercesión. Muchas, muchísimas gracias. Señor Nomo, vea, viene con la esposa a la que le gusta el tinto, con queso, bienvenidos, bienvenidos. Señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir al dólar. Muchísimas gracias, ya le están calentando el cafecito y el tinto. Señorita, buenos días. Mira, ahí están muchas personas que en este momento se están conectando de República Dominicana. Dice que yo espero, señorita Adá del dólar, que nos siga regalando las bendiciones para que puedan gritar bingo, 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 para que rompan banca allá en República Dominicana. 46, 58, 72, 75 y 84. Un abrazo allá para doña Facunda, doña María, para Jenny, para Josué. Bendiciones. Gracias, señor Nomo, por favor, nos da autorización para recibir al Hada Fortuna. Gracias. Saludamos a la esposa del Nomo. Ay, cómo está bonita, todo arrosado. Era el Hada Fortuna, el rojo y con ese cabello. Esos hojasos. Yo he enamorado de esta. ¿Para qué? ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Aries 57, 35. Bueno, en serio, Tony, me dice, yo soy serio. Pero es que si es bonita, yo qué puedo decirle que está fea. No, que está bonita. Aries 57, 35. Tauro 23, 87. Géminis. Uy, otra vez 88, que es de prosperidad. Es de fortuna. Número recomendado. 48, 81. Cáncer 74, 90. Leo 81, 67. Virgo 37, 51. Libra. Recomendadísimo también. Bien, el 81, 66. Scorpio, Scorpio. 64, 15. Sagitario, mi signo, mi número. 92, 39. Capricornio, Capricornio. 41, 50. Y terminamos los horóscopos de la señorita. Fortuna, con el número de acuario. 0, 7, 54, que también me fascina este número. Está bien bonito. Y Pisces, 0, 7, 14. Fortuna, es la fortuna. Espero que estos números salgan ganadores rápido. Hace rato que no la veo por acá. Está marcando números ganadores, señorita. Así de que, por favor, por favor, las familias de Colombia necesitan bendiciones y con urgencia. Ahí abajo está. Vaya, por favor. Mariselita la está esperando para que la puedan atender. Muy bien. Con el ángel de la Navidad vamos a recibir la oportunidad de concretar nuestras peticiones. ¿Qué es lo que deseamos pedir para el próximo año? ¿Qué necesita nuestra familia? ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesitamos nosotros para poder materializar los sueños? Para comenzar a construir esos proyectos. Y vamos a enviar a su casa un maravilloso kit que sí está en el altar. Y también las tablas de las haditas y el magazine a su WhatsApp. ¿Qué les parece para recibir el ángel de la Navidad? Es un ángel especial. Viene antes del 24 de diciembre y se queda. Se queda con nosotros. Bueno, se queda por lo menos hasta guiar a los Reyes Magos. ¿A qué WhatsApp? 321-458-6694. Es el número de WhatsApp para solicitar el ingreso, la participación a este ceremonial que solamente se realiza en diciembre. En diciembre nada más. Señor Nomo, por ponos de autorización para recibir al Nomo de las Mogollas. Señor Nomo. Ay, señor Nomo de la Secreta. Perdón. Aries 9405. Salud de Tony. Señor Nomo. Buenos días. Felicitaciones. Quedó segundo puesto en el podio. Ahí con el A. Médica y con el A. Aurora. Así de que felicitaciones. Los únicos Nomos junto con el Nomo banquero que quedaron arriba junto con Richie. Ahí está. Hicieron un muy buen equipo. Los tres. Pues, felicitaciones. Por eso le tenemos mogollas extras para el día de hoy. Ah, bueno, Tony, porque ahí traigo yo un canasto grande. Perfecto, señor Nomo. No importa lo que traiga. Ahí está. Llévese los agradecimientos de todas las familias de Colombia. Están contentos. Así de que, por favor, nos ayuda a que sigan llegando más bendiciones. Sí, se puede. Cumplemos con usted. Muchas gracias, señor Nomo. Aries 9405. Tauro 4692. Que le gustó la anterior. Ah, me alegra mucho. Pues yo que sabía. Por eso ahí le tenemos. 12-26. Cáncer 0046. Este es 12-26. Ese es mi recomendado porque ahí están los paticos. Ese es el recomendado del día de hoy. 0046 para cáncer. Leo 81-87. Virgo 35-25. Libra 30-84. Scorpio con más paticos en la mitad. 72-29. Que está tan bien. Oiga, este número también. Me suena, me suena. 72-20. A ver, 72-qué. 72-29. Vamos a leerlo bien para activarlo. El 33-4. Ay, al fin me dieron, Pachita. 78-33. Para los nacidos en Sagitario. Para los que van a cumplir años pronto. 78-33. Capricornio. 98-28. Acuario. 0-3. 86. Y cerramos el horóscopo del señor Nomo de las Mogollas. Que el señor Nomo de la Secreta. 45-61. El señor Nomo. Y dice, ay, Tony, no se ponga bravo. Que ellos ya me están diciendo. Es que el de las Mogollas allá en el pueblo. En serio. Y dice, ah, pues eso no pasa nada. Mejor porque donde yo voy. Dice el Nomo. Donde yo voy me dan Mogollas. Ah, pues bueno. Se pone bravo. No, para nada. Estoy feliz. 45-61. Puede bajar y disfrutar de lo que más le gusta. Gracias. Nosotros nos gusta que traiga bendición. Que traiga números súper ganadores. Gracias. Yo lo aplaudo. Segundo puesto. Por favor, sigan así. Sigan trayendo todas estas bendiciones. El ángel de la Navidad viene para llevarse las peticiones. Nuestras peticiones. Las peticiones de todas las familias en Colombia. Las peticiones que tenemos en nuestro corazón para que nuestra familia esté bien. Buena salud. Que haya paz. Más armonía, tranquilidad y mucho dinero para poder sacar adelante la familia. Los proyectos, sí, para sacar adelante los sueños. Aquí WhatsApp al 321 para escribirse, para solicitar la información. 321-458-6694. A su casa les llega un super kit. Este fin de semana les estoy contando lo que les vamos a enviar. No le puedo contar todavía a ustedes porque está en el altar. Está llenándose de toda la energía de los arcángeles. 321-458-6694. Y el magazine del 20-21 y también las tablitas se entregan en el WhatsApp con los nuevos super números. Claros, claro que sí, señor. Con la protección del amado arcángel Miguel, les hago la invitación para que se suscriban al canal. Click, click, click. Allá el botoncito que dice aquí suscribirse, suscribirse para que les llegue la notificación. Por eso hay que darle click, 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 click a la campanita y así les llegue la notificación de que ya estamos haciendo el programa. De que ya están los super números ganadores. Y por favor, como son números ganadores, que compartir, hay que compartir, hay que compartir el video para que les llegue la bendición. Son a muchas familias en Colombia que lo necesitan, necesitan muchísimo ese dinero. Así como ganaron Cruz Roja, Lotería del Meta, Lotería del Valle. Pues qué bueno que sigan porque yo sé que se necesitan todavía más. Por favor, compartan el video. Por favor, compartan el video. Con la protección del amado arcángel Miguel, les digo que recuerden que se les quiere mucho, mucho, mucho y mucho es mucho. Bendiciones. Chao, chao. Chao.